Bienvenidos a un nuevo video de este canal, el día de hoy les traigo más información sobre HBO Max, ya que como todos saben, hoy 29 de junio, este servicio va a estar disponible para México y toda Latinoamérica. De hecho yo creo que para cuando se publique este video ya va a estar disponible toda la plataforma de HBO Max, y la información es que HBO Max va a poder ser gratis para todos los usuarios de Infinitum. Como podemos ver aquí en la página oficial de Telmex, de Infinitum, dice que todos los usuarios que ya estén con servicio de Infinitum de Internet, van a poder gozar de HBO Max gratis hasta final de este año. Si le damos un poquito más para arriba, aquí nos da una información más específica sobre cómo va a estar todo esto, aquí en esta parte vamos a ver, aquí dice ha ido hasta final de año, incluido en los paquetes desde 389. Y aquí vamos a ver si se nos sale porque aquí viene más especificado. Aquí vamos a ver si no se mueve. Hasta lo que yo tengo entendido es que los que tengan Infinitum van a poder tener HBO Max gratis hasta el 31 de diciembre de este año, así que la verdad aquí está, miren, hasta 31 de diciembre de 2021. Y a partir del 1 de enero del 2022 el costo de HBO Max será de 516 pesos mensuales ya con todo su servicio de Internet y todo eso. Así que yo pienso que si ustedes son usuarios de Telmex, deberían de aprovechar esta promoción porque la verdad si sacamos la cuenta, el mes de HBO Max les va a salir más barato, aproximadamente va a salir en 127 pesos el mes de HBO Max. Recordemos que HBO Max cuesta 149 el paquete estándar, que esa es otra cosa que quiero aclarar. El servicio de HBO Max que van a tener incluido gratuito con Telmex va a ser el paquete estándar, el cual tiene un precio de 149 pesos mensuales, pero si aprovechan esta promoción solo estarán pagando 127 pesos mensuales. Así que la verdad yo pienso que está muy buena esa promoción. Aparte tomen en cuenta que eso lo empezarían a pagar hasta enero del próximo año. Lo que resta de este año pues sería totalmente gratis, no pagarían nada extra a su servicio que ya tengan de Internet. Así que la verdad yo pienso que está bastante bien esta promoción. Así que esto sería todo por este video, quise que fuera un video corto solo para dar esta información. Y si están interesados en HBO Max, les recuerdo que pueden suscribirse a este canal, ya que voy a estar trayendo también el católogo que va a llegar aquí a México con este servicio. Yo por lo pronto me despido y nos vemos en un próximo video.